La música suena en nuestros corazones Llevando el compás que mantiene la vida La música es fruto de las ilusiones Y en muchas canciones la pena se olvida Valió la alegría de las emociones Y guardó un espíritu de libertad La música es fruto de las religiones Y de tantas naciones que pueblan el mundo Pasado y futuro como idioma universal Caí, vengan a caír Para que encienda tanta importancia Miren como a esta tierra Le dio la música su elegancia Sienta como el flamenco sin mar Se te jodan y el amor tu boca en falla Ha, vengan a caír ¡Gracias!